Buenos días, soy Virginia Castanedo, arteterapeuta Gestalt, y quería presentarte unos talleres de creatividad y desbloqueo de artistas, que están dirigidos, como su nombre indica, a artistas de cualquiera de las múltiples disciplinas, pintura, escritura, música, actuación. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, pues hay cuatro objetivos. Uno, volver a crear y volver a disfrutar de la creación, porque a veces se nos olvida cuando estamos desempeñando nuestra labor profesional como artistas, esa parte del disfrute. Luego, conseguir que nuestra creatividad, tanto la afluencia de ideas como la disciplina para llevarlo a cabo, sea algo regular, espontáneo, fluido. También tenemos que identificar los bloqueos, tomar conciencia de ellos para poder trascenderlos y luego, precisamente debido a que es grupal, poder compartir estos procesos con personas que están pasando por trances similares. Bueno, que me desvisto. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a ver cuál es el punto de partida de cada persona, cuáles son los miedos y las inseguridades, el síndrome del impostor o el síndrome de la impostora. Todas las barreras que nos ponemos, las barreras externas, las barreras internas, cómo crear también un semillero con plantas, crear nuestro propio jardín creativo hecho a nuestra medida y que sea fructífero. Bueno, os espero pronto, bien en las redes o bien presencialmente. Gracias y un abrazo.